¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí con otro video de Kofito Vamos a agarrar a personajes Porque Vamos a jugar otra vez este modo de juego Bien Shiduri Que a todos nos gusta A todos nos encanta A mi no porque yo pierdo Uff que honesto Yori Yashiro Espero estar escogiendo buenos personajes Puedo agarrar otra vez a Yori Yajá El anterior vez perdí Porque no tenía buenos personajes de ataque Entonces yo creo que A ver lo voy a poner pausa tantito Entonces así quedó Este Para que ya luego me diga si lo hice bien o no Esto dice Que está inactivo no sé por qué Voy a buscar una batalla La verdad es que estoy enfermo Desde hace no sé cuántos días Y me toca prioridad de batalla Me tocan mis dos Yoris Y él también tiene dos Yoris Soy un pendejo wey No Este yo atacaba primero Voy a ir a poner Adelante a un tanque Wey Que pendejo estoy wey Es que ya estoy acostumbrado A que el oponente ataque primero wey Y yo creo que sí Ya me mató a mi Yori wey Verga ese Kionez va a tirar su especial wey Sí cierto Creo Sí wey Qué mierda wey Qué asco wey Ese fue uno de mis Yoris Y me reduce el puto rage wey Aquí le van a seguir reduciendo el rage Aquí va a Chris O si no lo van a matar Una de dos Si lo mataron Qué culos culos Ahí no les redujo el rage Qué asco wey Y a lo mejor ir a tirar otra vez El especial de Kionez Sí wey Qué asco Qué repilante wey No lo mató wey No mames Es que mierda wey Ya perdí Sí ya perdí Así que vamos a cambiar de personaje Porque de personaje de batalla Porque si no pierdo más tiempo acá wey Y la neta es que me cago wey Pero bueno Soy una mierda jugando este juego wey Y no busco oponentes Y no busco oponentes Ya busco oponente Tengo prioridad de ataque yo Espero no cagarla esta vez Sin esquiles Sin esquiles Mira, pues está yo A Cris adelante, güey A la verga, le quito un madrero, güey Otra vez sin skills, güey Otra vez sin skills, güey No me lo mataron Qué asco de perros Abueba, abueba, pinches abueba, güey Ah, ya me ganó, güey Estoy bien menso A la verga, si lo mato Solo tengo esperanzas en que ese Cris reviva, güey Por favor, Cris, no me falles Venga, Cris, yo confío en ti, güey Mi core está contigo, güey Ah, mira, güey Tienen sesmacs, güey Eso sí no lo sabía Ah, mira, no me lo mataron No, pues qué chido, güey No, pues qué chido, güey No, pues sí gané, carnal O eso creo A ver si te aburres de esto, pendejo Ándale, pendejo Ah, cut, puto Creo que muy machito y que la virga A huevo, ya gané una Son las 3 de la mañana, güey Y sigo grabando porque me va a vivir, güey No mames, tiene dos llores, güey Y una cula, güey, una leona, güey Pero yo tengo el poder de la magia negra, perro Ay, él atacaba primero, qué asco Órale, pinche viejo pendejo Te veo, ¿eh? A huevo, feo Y si bien Tiene dos llores, chido, no Medio No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Si lo mata wey Pero ya que Que pedo con los bloqueos locos carnal Digo no es que esté desagradecido Eso es chido verdad Pero igual se pasa de bien A huevo a huevo Ah pero todavía le queda Y otro yori wey Ah no es de escuela wey El curicuruto wey Ya valió verga canal Ya valió verga Oh su pinche madre Posee el cero wey Andale puto Otro act cute por marica Wey porque siempre la gente que viene con sus Ah jorri o pa I am sleep wey O mamadas así wey Son los que pierden wey Me dan asquito wey Pero bueno Gane dos wey Eso es bueno Espero que les haya gustado el video wey A mi si me gustó wey Está bien tefado Me gusta este modo Hoy si me gustó wey Pero bueno Nos vemos en la siguiente ocasión chavos